¿Cómo fue posible cultivar la idea de la universidad? ¿Cómo fue posible cultivar la libertad intelectual y convivir con agencias que de hecho determinan la vida y los movimientos de los maestros y estudiantes? Ha sido muy difícil y de hecho lo que yo creo que ha sido tan difícil que quienes de alguna manera persistimos en esa orientación estamos marginados en la vida universitaria, o sea marginados en el sentido de que la labor nuestra es considerada una labor ideológica, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque bueno, cuestionamos las cosas, cuestionamos lo que es el paradigma predominante en el mundo de la ciencia social, un paradigma que fue básicamente construido con objeto de garantizar la sumisión de los países de la periferia, que por ejemplo lleva a situaciones ridículas como proponer para el estudio de la pobreza en América Latina la adopción de los enfoques del Banco Mundial, enfoques focalizados, que pueden estar correctos para estudiar el problema de la pobreza en Holanda o en Dinamarca, donde la proporción de pobres es de 4 o 5%, pero cuando tú vas a Guatemala, que tienes 80% de la población bajo la línea de la pobreza, o mismo vas a algunas zonas del interior profundo de la Argentina, de Brasil, de Perú, en donde la pobreza 50, 60, 70% en algunas regiones, el enfoque focalizado no tiene absolutamente ninguna capacidad, ni analítica ni transformadora. Pero bueno, ese es el pensamiento que hoy en día rigen las universidades. ¿Por qué? Bueno, porque ha habido un proceso de cooptación de las universidades. La derecha y el imperialismo hicieron algo muy inteligente desde la década de los 50, que fue tratar de penetrar profundamente en el mundo de las ideas, en el mundo de las universidades, y fíjate que al cabo de medio siglo de labor, hoy en día, el grueso del pensamiento de las ciencias sociales es un pensamiento que yo no dudo en calificarlo de conservador. ¿Por qué conservador? A pesar de que algunos colegas se irritan. Bueno, conservador porque, por ejemplo, no cuestiona la naturaleza absolutamente injusta e insanable, ¿no es cierto?, de la sociedad capitalista. La aceptan como un dato. Conservador porque admiten que la globalización es un fenómeno de la naturaleza, y no lo consideran como un fenómeno político, es producto de un diseño creado, pensado, estudiado, ensayado y aplicado a todo el mundo, que refleja el predominio del capital financiero. Es un pensamiento conservador porque se ha negado por décadas a hablar del imperialismo. Mientras el imperialismo estaba matando a los pueblos, ellos hablaban de cualquier otra cosa, de modernización, de globalización. Se niegan a hablar de dictadura. Cuando en América Latina tenemos que las llamadas democracias latinoamericanas son formas especiales de dictadura burguesa, son simplemente plutocracias. Digo, Argentina es una plutocracia, Brasil es una plutocracia, Chile es una plutocracia. ¿Qué quiero decir con esto? Es la mejor tradición de la filosofía política griega, no hace ni siquiera falta llegar a Marx, basta con llegar a Aristóteles. Cuando él decía, la democracia es el gobierno de los más, o sea, las mayorías, en beneficio de los pobres. Y la plutocracia, ¿no es cierto?, es un gobierno de minorías en beneficio propio. Y esto es lo que tenemos en América Latina. Los grandes ganadores, ¿verdad?, de los procesos de democratización en América Latina fueron las minorías adineradas en Brasil, en Argentina, en Chile, en Uruguay, donde lo miles. Entonces, cuando los sociólogos, los politólogos, los científicos sociales callan ante este hecho, que es evidente, que salta a la vista, se convierten en cómplices conservadores del sistema social. Por último, el tema del socialismo resurgió en América Latina. Acabas de publicar un libro del socialismo en el siglo XXI. ¿En qué consiste esta reflexión y por qué es importante para nosotros? Mira, creo que es decisivo en este momento. Primero porque se disiparon ya definitivamente las ilusiones de que, bueno, el capitalismo era el punto final de la historia, todas aquellas pseudo teorías de Fukuyama y compañía del fin de la historia, todo lo demás, eso, evidentemente no tiene ya ningún fundamento. El desplome que ha habido en septiembre, octubre, en la Bolsa de Valores de Nueva York, que es una crisis sistémica del capitalismo, no es una crisis financiera, ni es una crisis de la Bolsa de Valores. Es una crisis sistémica que se manifiesta por el lado financiero, porque hoy las finanzas son el corazón del proceso de acumulación capitalista. Todo eso pone en vigencia, ¿no es cierto?, que no hay salida capitalista a la crisis que tiene América Latina. No hay salida capitalista al subdesarrollo que todavía padece hoy América Latina. Y esto es importante que lo digamos, porque países como Argentina, Brasil, por ejemplo, sobre todo Argentina, ha crecido mucho en los últimos seis años. Sin embargo, no ha habido un avance de un milímetro en materia de desarrollo. Ha habido un crecimiento económico, sí, pero crecimiento económico no significa desarrollo. No es una economía capitalista desarrollada, como no lo es Brasil, como no lo es México. Si tú miras los números macro de México, son números formidables. El único detalle es que eso beneficia a un pequeñísimo sector de las grandes transnacionales que operan en México y al sector de los aliados en la burguesía mexicana. Una burguesía que ya no es más burguesía nacional, posee algunos medios de producción, pero está encadenada, ¿no es cierto?, a la lógica de las transnacionales. Entonces, el socialismo del siglo XXI plantea, primero, la necesidad de pensar el escape, la escapatoria a la situación actual por un avión no capitalista. Y cuando decimos siglo XXI, queremos decir, aprendiendo de las experiencias buenas y malas que ha habido del socialismo en el siglo XX, que no puede ser una réplica. O sea, hoy en día, pensar en el proyecto socialista en América Latina, replicando el modelo de industrialización extensiva de la Unión Soviética de los años 30-40, es una locura. Hay que pensar con categorías nuevas. Esto es lo que hago en el libro, una de esas lo puedo mostrar, porque sería interesante y tengo mucho interés en que ese libro se pueda llegar a publicar acá en Brasil. Así que, bueno, eso es el objetivo de este trabajo sobre el socialismo del siglo XXI y hay que agradecerle mucho al presidente Hugo Chávez, que fue quien puso en circulación otra vez este tema, digamos, porque Fidel lo viene diciendo en la Revolución Cubana de hace 50 años, pero había llegado un momento en donde lo que ellos decían no se escuchaba. Entonces, simplemente ahora, ¿no es cierto?, sí, y me parece que es un momento muy importante de reflexión y de creación que tenemos todos la obligación de hacer para hacer posible realmente la emergencia de una alternativa real para nuestras sociedades.